Como ustedes saben, en la historia humana el conocimiento avanzó a muy lento ritmo durante centurias. Y esto tuvo como resultado que los niveles de vida, los niveles de ingreso, las condiciones humanas, progresaron muy lentamente a lo largo del tiempo. Casi no había a lo largo de los siglos aumento de lo que se llama el ingreso por cápita, porque las tecnologías eran las tradicionales de la sobrevivencia y de las formas primitivas de la organización económica. Es recién en el Renacimiento Europeo donde comienzan a acelerarse los avances científicos y los avances tecnológicos, recogiendo lo que habían sido las grandes contribuciones de las civilizaciones asiáticas y del Medio Oriente, pero que habían llegado a un nivel, como les digo, de un cierto estancamiento en el largo plazo. De pronto se produce una revolución en la organización política, social, en la forma de ver el mundo, en los comportamientos de las religiones. Y son los países occidentales, los pueblos cristianos de Europa los que toman el liderazgo en ese momento de la creación de nuevos conocimientos, que en primer lugar se expresaron en las artes de la navegación y de la guerra. Y en esta búsqueda de estos nuevos capitalismos, en estas formas de organización, en estas sociedades occidentales, donde supean nuevos grupos sociales, ideas de comercio, a las incipientes manufacturas, se fueron constituyendo nuevos núcleos de poder, nuevas formas de comportamiento político que llevaron a estas sociedades a proyectarse al resto del mundo. Bajo liderazgo inicial de ese pequeño país y asombroso país que es Portugal, que desde el siglo XV, bajo el liderazgo del príncipe Enrique Navegante, comenzó a buscar las rutas marítimas hacia Oriente, tratando de abrir nuevos mercados y conseguir lo que eran los productos que se buscaban en la época, las especias y una serie de productos sofisticados, que venían tradicionalmente por vía terrestre, en las caravanas, con los camellos, desde el extremo oriente al Mediterráneo. Imagínense ustedes qué volumen podía tener ese comercio y cuáles eran los costos. La búsqueda del camino marítimo era la forma de acercarse de una manera mucho más económica y fue en el marco de esa aventura portuguesa que se produce este hecho en cierto sentido insólito de que un marino genovés se le ocurra buscar el mismo destino por otra ruta y se produce este acontecimiento extraordinario del descubrimiento del nuevo mundo. Y allí comienza la globalización, comienza la existencia del primer sistema planetario, donde están incorporados todos los grandes continentes y comienza también un sistema de dominación, porque fueron estos países occidentales los que tuvieron tempranamente el dominio, el monopolio de ese conocimiento aplicado a la navegación, a la guerra y en definitiva a la producción. Y desde entonces hasta prácticamente finales del siglo XX, estas naciones occidentales, con la incorporación posterior de un vástago que tuvo un desarrollo extraordinario en el nuevo mundo, que son los Estados Unidos, configuraron un sistema global fuertemente hegemónico, en el cual hubo un cierto monopolio de conocimiento en estos países, expresado en ciertas cosas, no solo en la producción científica y en las nuevas tecnológicas, sino también en la producción, en la estructura productiva, con las industrias y las actividades que convertían en productos, en máquinas, en diversos tipos de bienes, los frutos del conocimiento científico. Entonces, cuando uno trata de encontrar estas relaciones entre la tecnología y el desarrollo, lo primero que observa es que el conocimiento científico y la gestión de ese conocimiento es el motor fundamental del crecimiento de la productividad y el desarrollo. No hay desarrollo, no hay cambio en la organización social sin la capacidad de incorporar ese conocimiento y difundirlo en la estructura económica y social. La primera característica de ese desarrollo científico y tecnológico es que se produce primero en un espacio nacional. Es a partir de las relaciones entre las universidades, los gobiernos, la estructura productiva, los empresarios, que se realizan estas relaciones sociales que permiten innovar, aplicar el conocimiento y transformar la producción. Un célebre tecnólogo argentino, confesado, hace muchos años, caracterizó este fenómeno de estos tres actores fundamentales, gobierno, empresarios, productores y universidades, o lo que podríamos llamar los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, estos tres vértices del triángulo y las relaciones al interior de esos triángulos como el sistema fundamental de generación de conocimiento y de propagación al desarrollo económico y social. Y lo que se observa es que ese desarrollo se da en primer lugar en un espacio nacional, entre un gobierno, su pueblo, los productores de riqueza, las universidades, y es en ese espacio donde se pone en marcha el proceso de cambio tecnológico que siempre es de carácter acumulativo si es que se va a provocar en el tiempo. Hay una acumulación continua de saberes, de prácticas, y no sólo en el terreno concreto de la aplicación de la tecnología y del aumento de la capacidad productiva vía la ampliación de esa capacidad, sino la acumulación en un sentido más amplio de sabiduría institucional, de riqueza en las relaciones entre los tres actores del triángulo, de modernización del Estado, de capacitación, de avance en el conocimiento, de fortalecimiento de los sistemas nacionales de ciencia y tecnológica. Y también la consolidación institucional de instituciones estables en el largo plazo capaces de albergar los procesos de transformación manteniendo los equilibrios fundamentales del sistema. Entonces, el desarrollo se da, en primer lugar, en el desarrollo científico y tecnológico, en un espacio nacional. Pero se da también en un sistema global, como yo acabo de recordar, que comienza a constituirse, y allí empieza la globalización, hacia fines del siglo XV, con la llegada de Colón al Nuevo Mundo y los portugueses, a oriente, poco, seis años después del desembarco de Colón en América, Vasco de la Gama desembarca en la costa de la India, y allí se configura el primer sistema planetario. Allí empieza, entonces, el proceso de globalización, que se va prolongando y profundizando en el tiempo, bajo el impacto del mismo cambio tecnológico. Y después viene la revolución industrial del siglo XVIII, y el capitalismo mercantil anterior, que se limitaba a comerciar algunos pocos productos, y sobre todo metales preciosos, especias y algunas otras cosas, aparece la revolución industrial con una transformación espectacular de las formas de producir, con las nuevas fuentes de energía, los bienes de capital, la metalmecánica, la electromecánica, la industria química, el dominio creciente del hombre sobre la materia y los procesos productivos, que generan una transformación fenomenal, y la formación de un gran mercado mundial, uno de los cuyos protagonistas fundamentales fue el sistema de transporte. La aparición del ferrocarril fue el primer medio de transporte que permitió abatir las distancias terrestres con fletes muy bajos. Todavía a principios del siglo XIX, las tropas de Napoleón avanzaban por Europa a la misma velocidad que los bienes son las tropas de Julio César, dos mil años antes. Ese ferrocarril es el primer medio de transporte que derrota la distancia por tierra. Y simultáneamente, un avance espectacular en la navegación marítima, la aparición de las comunicaciones en tiempo real, el telégrafo, los cables submarinos, se produjo en el siglo XIX un avance extraordinario de la industria y de la tecnología, pero siempre bajó el dominio de los países que habían adquirido una posición monopólica en ese manejo del conocimiento y de la industria. Esto es lo que caracteriza al sistema global desde entonces. Y ese sistema de dominación se expresó a fines del siglo XIX en lo que se llamó el imperialismo, con la conquista de la totalidad de África, la presencia británica dominando el subconveniente indio, la presencia en China, en el Medio Oriente. Todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, un tercio de la población mundial, estaba sometido a la soberanía de las potencias metropolitanas y en ese sometimiento estaban incluidas algunas de las grandes civilizaciones, como la civilización china o la civilización araña. Esto fue característico. Y más allá de lo que era la dominación, directamente con el ejercicio del dominio territorial por parte de las potencias coloniales, se generó un sistema de relaciones económicas de división del trabajo, en la cual los países más avanzados eran los titulares de las producciones más complejas, aquellas que incorporaban el conocimiento y lo difundían. Y se abastecían de materias primas de los países que participaban en condición periférica de los países centrales. Un gran economista argentino, Raúl Previs, muchos años después, caracterizó esta relación centro-periferia como una relación asimétrica, en la cual por la misma naturaleza de tráfico, todo aquello que era portador de la tecnología y del cambio estaba reservado a las potencias industriales. Y los países periféricos estábamos asociados a ese sistema como exportadores de alimentos y materias primas, importadores de manufacturas, importadores de capital. Y el sistema fue naturalmente profundamente asimétrico y cada vez lo es más, como se revela el hecho de que esta estructura de la globalización en términos de división del trabajo, de dominio de las grandes corporaciones, de los principales países, del dominio de los mercados financieros, fue configurando un régimen asimétrico que fue condicionando la posibilidad de los países que estaban en un segundo nivel de pasar adelante. Y todavía hoy, las reglas, las reglas con las cuales se administra la globalización, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Provincia Intellectual, todo se organiza desde la perspectiva de los países centrales. A finales del siglo XX, se empieza a producir un cambio muy importante en esta historia de cinco siglos de hegemonía occidental en que el Atlántico Norte, que es el espacio de Europa Occidental y de los Estados Unidos, eran el centro a partir del cual se organizaba el sistema mundial, con la emergencia de las grandes civilizaciones asiáticas. La emergencia de China, de la India, como lo había sido antes la de Japón, pero con la circunstancia que la población japonesa es una fracción menor de la población mundial. El primer desafío del hegemonía occidental fue el surgimiento japonés, pero recién cuando se incorporan dos grandes países que representan el 40% de la población mundial a otros países de Asia que, de menor tamaño, pero también tienen un fenomenal proceso de transformación como Corea, Taiwán, Malasia y otros, se configura en la cuenca Asia-Pacífico un nuevo centro de poder en el orden mundial. Y el viejo monopolio occidental comienza a ser compartido con estas naciones emergentes. Entonces, el centro de gravedad del sistema global pasa desde el Atlántico Norte a compartir su hegemonía con otro gran espacio que es el de la cuenca Asia-Pacífico. Pero, en el viejo sistema del hegemonía occidental y en este nuevo que está surgiendo de nuevos poderes en el orden mundial, subsisten algunas dinámicas fundamentales de las relaciones económicas internacionales y de la forma en que se produce el proceso de cambio económico. Los países que están rezagados respecto a los que están en el frente no pueden descansar en el juego espontáneo de las fuerzas del mercado para impulsar de fronteras para adentro de cada uno de ellos el proceso de transformación. Porque, como conocemos al principio el proceso de cambio de una sociedad y de capacidad de gestionar el conocimiento se realiza dentro de sus fronteras regionales como un proceso de interacción de sus actores del gobierno de sus empresas del sistema nacional de ciencia y tecnología de las universidades. Esto no se puede importar. Nosotros no podemos ir a Frankfurt o a Nueva York a comprar un libro que nos diga qué es lo que tienen que hacer los uruguayos los brasileños los argentinos y América Latina para desarrollarse. Eso lo construimos desde adentro o no lo tenemos. No podemos esperar que desde afuera se produzca el proceso de gestión del conocimiento. Entonces, tenemos que estar necesariamente vinculados al mundo. Pero tenemos que crear las condiciones de poder propio, de poder decisorio, de nuestra propia capacidad de gestionar nuestros recursos, de impulsar nuestras universidades, de capacitar a nuestros jóvenes, de apoyar nuestras empresas, de realizar la transformación estructural que es indispensable para poder gestionar el conocimiento. Entonces, el desarrollo científico y tecnológico es siempre una empresa nacional de movilización de la actitud de un país de ponerse en marcha. Entonces, cuando uno observa el panorama internacional al ver que es cierto que hay una fuerte concentración del poder en los países centrales del sistema que regulan las redes y las reglas conforme sus intereses, pero también es evidente que en ese escenario ha habido países capaces de poner en marcha sus propios procesos internos de transformación que les permite gestionar el conocimiento y establecer con el resto de un mundo en relación simétrica no subordinado. Y entre los países exitosos uno puede encontrar este análisis que se puede hacer a lo largo de la historia porque al fin y al cabo no es sólo ahora que hay países adelante y otros atrás. En el siglo XIX el país que estaba adelante es Inglaterra y atrás estaban los Estados Unidos y algunos países como Alemania o Japón y esos países fueron capaces en el marco de las reglas y de las ideas organizadoras que pretendían poner la potencia engemónica y hacer sus propias políticas de transformación de desarrollo del mercado entero de la industria de la tecnología los Estados Unidos por ejemplo en el siglo XIX fueron el país más proteccionista del mundo defendiendo su mercado y sus empresas para constituirse y lo que definitivamente llegaron a ser la primer potencia económica mundial. Entonces a lo largo del tiempo en el siglo XIX ahora después de la segunda guerra mundial con la evidencia de la emergencia de estos países capaces de romper la simetría y la subordinación para poner en marcha procesos nacionales de transformación uno se pregunta cuáles son las condiciones que hacen esto posible y por qué en América Latina todavía no hemos logrado ver ese salto. Yo creo que hay algunas condiciones que están presentes que son condiciones necesarias para el éxito. La primera un suficiente grado de poesía social la sociedad es muy fracturada por la desigualdad por el conflicto por las diferencias raciales o religiosas y sobre todo por las diferencias y las fracturas en materia de bienestar tiene mucha dificultad en tener las condiciones propicias para poner en marcha el triángulo sábado y también otro factor que está presente en los países exitosos es que hay liderazgos empresarios políticos que retienen el domingo de los recursos y que acumulan los excedentes en el propio proceso de transformación abiertos al mundo pero en el comando de esos recursos y suele suceder que las sociedades muy fragmentadas donde hay una minoría que tiene todo y muchos que tienen muy poco suele pasar que esos líderes de esas sociedades tienden más a asociarse a los centros de poder mundial y actuar como comisionistas de los intereses transnacionales que como líderes de sus propios pueblos entonces uno advierte que los países que les ha ido bien el siglo XIX Estados Unidos Alemania Japón ahora los países asiáticos tienen un cierto grado de cohesión social y tienen liderazgos nacionales que retienen el domingo de los recursos y que establecen relaciones estrechas con el resto del mundo sin ceder el domingo de sus recursos fundamentales el otro hecho que está presente en las condiciones necesarias para la gestión del conocimiento es el marco institucional la aplicación del conocimiento y la aplicación de la tecnología transforma la realidad social genera nuevos sectores y por lo tanto genera conflictos continuos entonces una de las claves del hecho es contar con los marcos políticos o institucionales capaces de transar los conflictos en paz con un suficiente grado de estabilidad que permite absorber y resolver los conflictos de la transformación y por último el otro factor que está presente en los países exitosos es decir aquellos que han sido capaces de pasar de una posición subordinada al frente es que todos esos países siempre han visto el mundo desde sus propias perspectivas ninguno ninguno se compró lo que Raúl Previs llamaba el pensamiento céntrico Previs cuando diseñó este enfoque del centro y la periferia dijo que uno de los problemas que tenemos en la periferia que el centro tiene una visión del mundo un criterio organizador de las relaciones internacionales en beneficio de los intereses del centro en el siglo XIX el pensamiento hegemónico de la potencia dominante de la época de Gran Bretaña fue el libre cambio y en la segunda mitad del siglo XX fue el consenso de Washington que nos decía a los países de la periferia abren los mercados desregulen los mercados privaticen todo dejen al Estado al margen para que apenas se ocupe de la cuestión de seguridad el Estado no se pasa y ese pensamiento céntrico organizador si la periferia lo hace el fundamento de sus propias políticas no tiene salida porque le pide construir su realidad nacional tener el dominio de sus recursos construir el Triángulo Sabatiano y entonces una de las condiciones que está presente siempre estuvo presente en los países exitosos es la capacidad de tener un pensamiento propio capaz de haber en el mundo desde las propias perspectivas los Estados Unidos lo tuvieron después de su independencia con Hamilton con Cara y con las políticas proteccionistas y las tuvieron los alemanes con Bismarck y los japoneses después de la restriación y los asiáticos bajo los liderazgos imperantes en los países emergentes y lo han hecho siempre con visiones propias ninguno de los países exitosos se compró el pensamiento céntrico en ningún momento de su historia tenemos que construir un pensamiento propio y en este sentido América Latina ha hecho contribuciones fundamentales en torno de grandes figuras de pensamiento económico de Oprego y Gustavo y otros que nos han diseñado precisamente estas cosas que la responsabilidad del desarrollo es un delegado que los países se construyen desde dentro hacia afuera no es la inversa y que para crecer tenemos que integrar a la sociedad con etidad con solidaridad con solidaridad en las instituciones afirmar liberazgo con vocación de acumular poder movilizando el potencial de los países y con un propio pensamiento cuando estas condiciones llegan estas condiciones que a mí me gusta determinar la densidad nacional estos factores configuran lo que podríamos definir la densidad nacional la fortaleza nacional de un país para poner en marcha estos mecanismos de gestión del conocimiento entonces se pueden hacer las políticas de despliegue de potencial de capacitación de transformación estructural y allí surgen algunas prioridades de las políticas necesarias para la gestión del conocimiento y el cambio tecnológico y la puesta en marcha del triángulo de Sáenz en primer lugar la gobernabilidad no es posible que tengamos desarrollo tecnológico en nuestros países en economías desordenadas con descontrol en las finanzas en la inflación en el endeudamiento y sometidos por ejemplo en condiciones de endeudamiento extremo las decisiones de apoder que no conozco la Argentina a los argentinos durante mucho tiempo entonces lo primero que hay que tener para para que esta densidad nacional efectivamente se transforme en políticas válidas de transformación es la gobernabilidad del sistema los equilibrios macroeconómicos movilizar los recursos internos que son siempre la fuente fundamental de la acumulación y entonces se pueden hacer estrategias de transformación estructural porque no es posible tener un sistema avanzado nacional de ciencia y tecnología con una estructura concentrada en la producción de pocos productos primarios no hay ningún país especializado en la producción de bienes primarios sean agrícolas sean minerales sean productos energéticos que tenga un avance considerado en su sistema de ciencia y tecnología porque es preciso tener junto a la capacitación de las universidades de los laboratorios y todo lo que hay que hacer hay que tener una estructura capaz de abrir oportunidad de cambiar preguntas de generar desafíos y en definitiva de producir progresivamente los bienes y los servicios que están en la frontera de conocimiento sin una estructura diversificada y compleja no es posible tener realmente un proceso profundo de gestión del conocimiento y transformación tecnológica y está naturalmente la educación el fortalecimiento de los institutos de enseñanza que se está haciendo en estas universidades como el Tepidio y en ejercicios como el que están haciendo ustedes hoy movilizando a los jóvenes investigadores investigadores investigadoras para estudiar los grandes problemas desde las ciencias básicas las ciencias sociales las tecnologías aplicadas a la producción agrícola a la industria a los servicios pero no podemos realmente tener un sistema educativo avanzado si esto no va de la mano con la transformación estructural si ustedes observan la experiencia de los países más exitosos de Asia por ejemplo Corea han hecho una política de infraestructura fenomenal de asignación de recursos muy importantes a la investigación del desarrollo y a la capacitación pero esto fue exitoso porque simultáneamente impulsaron la transformación de la estructura productiva y se convirtieron en protagonistas de industrias que estaban reservadas a los países occidentales y en las cuales estos países terminaron siendo protagonistas como todo el complejo electrónico informático entonces las políticas de educación de ciencia y tecnología tienen fuerza cuando se produce simultáneamente un proceso de transformación estructural Argentina proporciona un buen ejemplo en esto nosotros en cierto sentido tuvimos un desarrollo educativo y de ciencia y tecnología considerable con institutos de primer nivel internacional como el Instituto Valseiro en Bariloche que forma físico y ingenieros nucleares de primer nivel y que nos pasó que como la estructura se quedó atrás y se fue destruyendo capacidad industrial mucha de la gente se fue y tuvimos no solo una fuente de capitales de dinero sino de talento humano entonces no es conseguir una política educativa de capacitación en las universidades y la formación de un sistema científico y tecnológico si simultáneamente no hay un proceso de transformación estructural que le dé el enano y después naturalmente vienen las políticas estrictamente tecnológicas que hace y aquí otra vez el pensamiento latinoamericano ha hecho contribuciones fundamentales a las políticas tecnológicas Sábato y otros desarrollaron una serie de conceptos desde el triángulo 1 pero otro por ejemplo es muy importante si tenemos que instalar una instalación compleja tenemos que implantar una instalación compleja por ejemplo una central nuclear no tenemos el conocimiento del núcleo del problema ni podemos hacer el reactor central pero nosotros no podemos comprar esa central llave en mano porque comprar llave en mano significa que vienen de afuera establecen una central se van cuando la tenemos que arreglar tienen que venir de afuera y si llegamos a hacer otro tiene que venir de afuera entonces el planteo que se hizo vamos a a desatar el paquete tecnológico vamos a desatar del paquete aquello que si podemos hacer desde ahora instalación o tas y una serie de cuestiones y poco a poco vamos a ir dominando el núcleo del conocimiento y finalmente vamos a hacer incluso el núcleo del conocimiento y a partir de este enfoque se han producido avances realmente extraordinarias como el que tenemos en la Argentina por ejemplo en el INVAD el ETA de este instituto de investigación que está en Bariloche que es heredero de la producción de energía atómica y de pensamiento de Sábado y de otros es una fábrica de tecnología que ha desarrollado las actitudes para por ejemplo producir reactores de investigación reactores nucleares que son uno de los artefactos más complejos que uno se puede imaginar porque incorpora toda la física toda la química toda la electrónica toda la informática contemporánea y esta empresa de Bariloche ha hecho un diseño de reactores que los llevó a ganar licitaciones internacionales en competencia con los principales países del mundo como sucedió en el reactor nuclear instalado de experimentación instalado de Australia a cargo de un barco o como está pasando ahora una licitación en Holanda que probablemente va a ganar también otra vez en el barco es decir tenemos las actitudes y desatando los paquetes y avanzando paso a paso en la incorporación en el propio acervo de lo que se trata cuando se trae lo que uno sabe hacer de afuera es incorporarlo en el propio acervo para transformarlo e innovar y salir creadores y mantener continuamente un ida y vuelta de conocimiento con el resto del mundo pero no en una posición subordinada sino simétrica y entonces viene todo este conjunto de políticas las políticas de compras públicas por ejemplo yo cuando fui ministro de obras públicas en el 70 adoptamos la ley de compras nacional ¿qué decir la ley de compras nacional? lo mismo que hacen los países desarrollados Alemania Estados Unidos el Estado demanda cosas muy complejas para la electricidad para los transportes para infinidad de cuestiones entonces en su gasto es importante saber cómo lo gasta bien orientado ese gasto es un incentivo a la propia producción y a la capacitación de los industriales y del propio sistema de la ciencia y tecnología por eso la política de compras son un instrumento fundamental de las políticas tecnológicas con realismo con prudencia con todo lo que ustedes quieran pero no hay más que mirar la experiencia en los países más avanzados por la gran importancia que este instrumento tiene y el tema de las pequeñas y medianas empresas esta idea que ha perdido durante mucho tiempo de las economías de Estado que solo los muy grandes eran capaces de atrever las tecnologías de fronteras bueno la revolución tecnológica ha determinado que pequeñas y medianas empresas están en condiciones de incursionar en áreas de frontera muchas veces las empresas más eficientes son las empresas pequeñas y medianas que operan en la frontera del conocimiento en infinidad de cuestiones material científico cuantas cosas no se les puede ocurrir entonces las políticas de enriquecimiento del testigo de las pequeñas y medianas empresas los eslabonamientos con las grandes la proyección internacional el acceso a otros mercados políticas de respaldo desde luego tiene que tener como contrapartida el financiamiento como intentamos hacerlo en el Banco Provincia a partir del 84 de generar un sistema de financiamiento la empresa innovadora y la política frente a la inversión extranjera nosotros en su mayor parte y claramente en la Argentina nos hemos comprado esta propuesta de pensamiento céntrico de que las empresas extranjeras se le van a hacer la muestra que lo que es extranjera es abrir las portas y que venga aquí al mundo pero desde luego que la empresa extranjera puede hacer un gran aporte de tecnología de apertura de mercados pero si nosotros no fortalecemos la empresaria internacional y no creamos un empresariado propio no tenemos posibilidad de seguir adelante entonces las empresas de afuera tienen que venir pero venir como las invitan en China o en Corea o en Japón que vengan como socios de las empresas locales a aportar lo suyo sin perder el control de los recursos nosotros en Argentina tal vez tenemos la peor experiencia de América Latina porque el haber seguido esas políticas indiscriminadas de apertura producimos una extranjerización masiva del aparato económico argentino de las 500 mayores empresas argentinas más de 300 son filiales y generan 85% de valor de edad esto no es un paso en sentido positivo de hecho forma parte de las causas que culminaron en la crisis fenomenal del 2021-2002 entonces las políticas tecnológicas tienen que tener instrumentos y decisiones claros de cuáles son las reglas que juegan para traer de las empresas de afuera todo lo que conviene que traen pero que no se destruya el poder de decisión nacional ni el poder ni la capacidad de las propias empresas entonces cuando uno observa la experiencia internacional de cómo se gesta el conocimiento cómo se produce el desarrollo cuáles son las relaciones entre lo interno y lo externo cómo un país responde a los desafíos de la organización porque en definitiva el escenario mundial está cargado de oportunidades y desafíos si uno se ubica bien hay nuevos mercados hay nuevas tecnologías hay un fin de posibilidades pero si uno se ubica mal y se deja llevar por la corriente termina frustrando lo que es la esencia del proceso de desarrollo que es la construcción en el espacio nacional entonces es muy importante a mí me gusta decir a veces que cada país tiene la globalización que se merece en virtud de la fortaleza de su densidad nacional si un país reúne estas condiciones de la cohesión social de la migración nacional instituciones sólidas pensamiento crítico buenas políticas económicas el mundo está lleno de oportunidades y si no las tiene le puede pasar lo que nos pasó en la Argentina y en buena parte de América Latina que dos siglos después de la independencia no hemos podido salir todavía de la traza de la desigualdad con estas fracturas que evidencia la realidad latinoamericana en la cual la complejidad de la economía y de la sociedad es revelador de estos problemas que vienen del fondo de la historia sociedades que fueron fundadas sobre la base de la fractura de la clavitud el sometimiento de los pueblos originarios el control de los recursos y que nos impidió tempranamente formar países más sólidos más equitativos es nuestro gran desafío tenemos que luchar con tres sectores generando equidad integración social consolidando las instituciones de la democracia fortaleciendo la liberación cuando uno trata de explicarse por qué América Latina no logró todavía cuando insistir después de dos siglos independientes niveles más alto de desarrollo encontramos que tenemos debilidades históricas en la desigualdad las consecuencias de que tengamos el récord de desigualdad distributiva y bueno se nos pecan en el desarrollo finalmente o que tengamos liderazgos muchos de los cuales tienden a acumular poder asociados a intereses transnacionales más que a sus propios a sus propios pruebas y posibilidades o que hayamos tenido institucionales Argentina es otra vez un caso dramático nosotros en el siglo XX vivimos durante la mayor parte del siglo del 30 al 83 fuera del marco institucional de Estado y no hemos logrado incluso en materia de ordenamiento económico en el pasado controlar la macro y terminamos en declarar hasta el límite de la insolvencia viniendo el patrimonio nacional entonces tenemos que reparar estos agravios del pasado porque es fundamental para que podamos realmente consolidar muchas de las cosas que también hemos logrado en este panorama tan asimétrico y a veces paradójico de Argentina como en el resto de América Latina porque también está en Brasil donde existe la excelencia de Petrobras que tiene la tecnología de punta en explotación mar afuera o tiene una gran empresa de construcción de agravios en Braer la tercera la grande del mundo y grandes empresas de la construcción y tiene niveles abismales de desigualdad alguna de sus expresiones la hemos visto estos días con lo que hemos escuchado y salvado de la violencia desatada entre grupos sectores marginales el país tiene que crecer más rápido para incorporar a esa gente Brasil es un caso muy claro de asimetría como es la Argentina y compasa en toda América Latina donde consiste lo nuevo lo de frontera con los trazados con la expresión con la marginalidad es nuestro gran desafío y entonces tenemos que construir una realidad distinta asumiendo cada uno de nuestros países su propia responsabilidad y también aprovechando las posibilidades de la integración latinoamericana porque en esta construcción nacional que es indelegada de los argentinos de los uruguayos de los peruanos de los brasileños que es indelegal hay un espacio de cooperación de países con la misma cultura prácticamente la misma lengua con la misma historia en gran parte los mismos problemas con grandes asimetrías entre sí pero con enormes posibilidades de desarrollar programas conjuntos de capacitación como este de jóvenes investigadores de la región fortaleciendo la cooperación de las universidades desarrollando programas de desarrollo de los que están juntos avanzando la infraestructura y asumiendo posiciones conjuntas en el sistema internacional para contribuir a que el mundo sea más equitativo y no tan desequilibriado y tan injusto pero no nos hagamos ilusiones nosotros no tenemos poder a pesar de que tengamos tres países latinoamericanos en el grupo no tenemos poder para cambiar las redes del juego del sistema que van a seguir siendo administradas por los centros de poder mundial incluyendo ahora las naciones emergentes de Asia nosotros no tenemos poder para cambiar el mundo todavía por lo menos pero tenemos un poder decisivo para decidir cómo estamos en el mundo y podemos estar de otra manera desplegando nuestra capacidad de gestión y conocimiento e integrando nuestras sociedades consolidando la democracia fortaleciendo el sistema nacional de ciencia y tecnología capacitando a los jóvenes y movilizando su aporte todo eso está en la cabeza de la mano de cada uno de nuestros países y también de nuestros países trabajando solidario por lo tanto yo lo felicito a la Universidad de la Ciudad de Entre Ríos y a la Universidad de Montevideo por este tipo de jornadas en las cuales tenemos que pensarnos a nosotros mismos advertir los obstáculos las dificultades y las oportunidades yo creo que estamos en un momento histórico estamos en un presente del siglo XXI con enormes desafíos pero también con nuevas perspectivas y lo fundamental para que el cambio sea posible vuelvo a insistir es que podamos ver el mundo de nuestras propias perspectivas y sacarnos de encima de una buena vez esta herencia de la dependencia intelectual que tanto nos ha gustado de la recuperación muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!